¡De Belis! Niños, ¿qué tal? Que bien os lo estáis pasando, ¿eh? Vengo a jugar un poquito con vosotros. A ver, Bobibú, cariño, que te columpio. ¡Qué guay! ¡Bú! ¡A ver yo, Bobibú! ¡Ja, ja, 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 ja. A ver, Yami-Yami, ahora te toca a ti, con el caballito. ¡Uy, qué bien! ¡Cómo galopas! Yami, ñam, 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 Yami, 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 ¡Ja, ja, 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 ja. Guac-iploc, ahora tú, cariño, con el triciclo. Y ahora para el otro lado ¡Cómo mola el triciclo! ¡Uy, Pinky Twink! ¡Vaya castillo has hecho! ¡Menuda torre! Venga, cariño, ¿qué te parece si ahora te llevo el tacata? ¡Aquí, míralo un poquito! ¡Play, okay! ¡Pinky Twink! ¡Pinky Twink! ¡Pinky Twink! ¡Pinky Twink! ¡Po pibú, cariño, te tienes que bajar que le toca a tus hermanas! ¡пo pibú! Uy, 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 pero te enfadas con mamá. A ver si no vas a venir con nosotras, que nos vamos al centro comercial. Y tú te quedas en casa. Bueno, venga niños, nos vamos. Os voy a preparar, cojo vuestras cositas y vamos al centro comercial. Además viene Cuca. Niños, que chulo es el carroje de Cenicienta. Sí, papi. Sí, papi. Ah, casi que te acabas. No me guardé. No me hablo hecho. Hola, mirad cuántos caballitos. Venga, que os dejo subiros. Y ahora vamos a la pizzería. Mami, ¿cuándo nos traen la pizza? Tengo mucha hambre. Ya viene. A ver, mientras esperamos a la pizza, les voy a dar los biberones a los Bellys. Tu primero, Booby-Boo. Muy bien. Ahora Pinky Twink. Muy bien, chiquitina. Ahora Yami, Yami. Seguro que ya tenías hambre. Y Moc Moc, que hoy te tocó la última. Mira, ya viene papá con la pizza. Mmm, qué rica. Mira Cuca, tu pizza favorita. Mmm, qué hambre, qué hambre, qué hambre. Venga, pues aquí tienes un trocito. Mmm, qué rica. Yum, 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 yum. Mami, Yami, Yami también quiere pizza. Yami, Yami. Cuca, Yami, Yami no puede, que es un bebé. Venga, come tú el jamoncito. Venga, un poquito más. Uy, qué bien, nos la hemos comido toda. Y ahora de postre, unos heladitos. De estos sí que pueden comer los Bellys. Primero tú, Booby-Boo. Ahora Pinky Twink. Cuca. Yami, 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 y Mok Mok. Venga, un paseíto para bajar la comida y nos vamos para casa. Bueno, Peques, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo de hoy, tenéis que darnos un like. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros al canal. Os queremos muchísimo y os esperamos en el próximo vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chau chau chau